...tengo 55 años y tuve conocimiento de la campaña cribado de Colón... ...para hombres entre 50 y 69 años... ...recibí la información, entiendo de la importancia y me inscribí... ...me apunté para participar en la campaña... ...una vez que consiente en participar recibe un sobre... ...como este que tengo aquí... ...donde con una carta, un folleto explicativo... ...y un kit muy sencillo de utilizar, en apenas un minuto... ...se toma una muestra de heces... ...se deposita en un sobre verde, en este sobre de plástico... ...y se introduce en el buzón de cualquier centro de salud... ...muy sencillo y muy rápido de hacer, muy cómodo. Soy consciente de la importancia que tiene hoy día... ...la detección precoz del cáncer... ...es una enfermedad que bueno, yo creo que todos de alguna manera... ...conocemos a alguien que ha podido padecer esta enfermedad... ...y afortunadamente en este caso, con esta campaña de Junta de Andalucía... ...tenemos una oportunidad... ...de que nos hagan una prueba, como decía, muy sencilla... ...que nos puede dar mucha tranquilidad, no solo a nosotros... ...a nuestra familia... ...y también facilitar la labor a nuestros sanitarios ¿no?... ...es decir, no es lo mismo que... ...que alguien sepa pronto que puede curarte... ...que puede atenderte a que tengas que pasar por un proceso largo... ...mucho más complicado y seguramente más difícil de curar ¿no?... ...muévete contra el cáncer.